Hola, ¿qué tal, hombre? Bienvenidos a los primeros 120 segundos del Gato del 2023. Y ojalá Dios nos dé fortaleza, vida, paz, amor, para poder hacer muchos análisis, pero más que análisis, poder conversar con ustedes de fútbol durante mucho tiempo. Ayer comenzó la pretemporada para el América. No voy a contar con eso porque llevo un equipo supremamente básico, de cero trabajo, segundo tiempo de una producción terrible, lamentable, pero digamos que América no le puso cueva a ese partido en Villavicencio, no le dio ola, no lo determinó. ¿Para qué voy a detener en un partido que ni Guimarães ni la gente de América le dio cero importancia? Me inquieta lo de Portilla. Es un muchacho que es importantísimo en la zona de volante del cuadro de Escarlata. Si quiero ver en el inicio del campeonato una América fortalecida, yo veo a la América en ataque bien, con variantes, con buen trabajo por los extremos. Y hago falque manejando, si llega en la producción que tiene no va a tener ningún lío. Y esperando lo que pueda arrojar Adrián, lo que pueda arrojar Carlos Darwin Quintero y el resto de muchachos, barrios y todos los que llegaron, Facundo, todos los que llegaron al cuadro Escarlata. Creo que América puede ser protagonista, protagonista. Pero no me estoy quedando con una América que hoy diga yo, pelea título. Pero bueno, la obligación es pelear título. El Deportivo Cali sí me preocupó. Me preocupó en territorio ecuatoriano, me preocupó porque su producción se quedó siendo igualita a la del año pasado, en defensa peor todavía. Cero crecimiento, no hay formas, no hay maneras, pero confío plenamente en lo que puede hacer Jorge Luis Pinto. Es un técnico de charretera, un técnico que sabe, un técnico que va a manejar, pero no sé cómo se van a comportar con ese trabajo de tres en el fondo la gente del Deportivo Cali, porque nada, le veo una mejor intención en ataque que lo que pueda realizar en zona posterior. Y eso sí me deja inquieto del cuadro Deportivo Cali. Pero, ojo, estamos hablando de un juego amistoso, para dramatizar, para amar un pedo, para amar una película. No, afortunadamente tiene dos juegos aplazados y esto generaría que pueda Jorge Luis Pinto engranar más su plantel. Hablo rápidamente de Selección Colombia a sus 20. Sin sabor, sin sabor. Pero ojalá clasifique, con que vaya al Mundial creo que ya, porque para pelear título. Bueno, es que los colombianos somos tan extraños que cuando nos van a chuzar, cuando nos van a chuzar, ahí podemos lograrla, ahí la podemos hacer. Pero cuando tenemos toda la torta para comérdola, nos metemos unas rogadas, somos unos pechifríos tremendos. No todos, hablo de algunos. Esperemos que la Selección Colombia, sub 20, enamore en algo, porque hasta el momento es un equipo muy frío. Pero se tiene que inyectar. Vienen dos juegos difíciles. Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Mano a mano. Ahí la vaina, si es para mostrar de qué están hechos. Porque estos muchachos, sus 19, sus 20, también hay que exigirles. Ay, que están muy jóvenes, que es que, pobrecitos. No, no. En el Mundial vimos. Y no vayan a decir que no vayan a comparar, porque tienen la misma edad. Se dedican a lo mismo. Pues el Mundial vimos muchachos de 18, 19 años rompiéndole en un Mundial con camisetas de selecciones de historia. Porque nosotros no tenemos historia en el fútbol. ¿Vale? Un abrazo para todos. ¡Feliz 2023! Estos son los primeros 120 segundos del gato que se ampliaron. ¡Chao! ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2022!